¡Hola amigos! Mi nombre es Helen y bienvenidos a mi canal. El día de hoy visitaremos el parque de EFCOM. En este parque podemos apreciar muchos países, por ejemplo, México, Canadá, Italia, Alemania. Y también hay atracciones para los niños, como es el de Frozen. Entonces, sin más que decir, ¡vamos a esta aventura! Comenzamos con México y podemos ver una pirámide azteca. Acá vemos una figura de la película Coco. Dentro de esta pirámide podemos encontrar un hermoso restaurante mexicano y también muchas artesanías. ¡Hola! Nos encontramos en el país de Alemania y no puedes irte de este país sin probar la cerveza alemana. Ahora nos encontramos en Italia. Y acá les muestro un vino italiano. Y algunos artistas callejeros en la plaza de Italia. Nos vamos a Estados Unidos y podemos apreciar algo de su arquitectura. Ahora nos encontramos en Japón y esta es una réplica de un santuario japonés llamado Torri. Podemos apreciar algunos productos japoneses. Y también veremos el cuarto de un adolescente japonés. Y ahora nos encontramos en el país de China. Esta es la réplica de un templo en la ciudad de Beijing. Nos vamos para Marruecos y podemos ver muchas cosas de su arquitectura. Como esas puertas bien detalladas. Y algunos mercados tradicionales del país. Ahora estamos en Francia. A lo lejos podemos ver la Torre Einfeld. Nos encontramos en Inglaterra. Y vemos algo de su arquitectura. Y también ahora en Canadá y Noruega. Donde se encuentra la atracción de Frozen. Esta es una de las más esperadas por los niños. Y encontrarás filas muy largas para entrar a esta atracción. Así es que vale prevenir antes sacando un Fast Pass. Esta imagen es muy graciosa como es Ben. A lo lejos podemos ver a Elsa. Ahora nos encontramos en la atracción de Saurine. Esta atracción realmente me encantó. Ya que puedes volar entre los países. Y verlos de muy cerca. Por ejemplo tenemos a Australia. Acá tenemos una sábana africana. La muralla china. Es una hermosa sensación volar sobre los países. Qué hermosa sensación de tener cerca todo. Ahora estamos en el desierto. Y vemos las pirámides de Egipto. Nos vamos a la India. Y tenemos el Taj Mahal. Qué hermoso poder apreciar toda esa arquitectura. Ahora estamos en Turquía. Y nos vamos a la ciudad de Cappadocia. Donde podemos observar los globos sobrevolando la ciudad. Ahora nos vamos a Hawái. Y podemos apreciar unos pequeños barquitos y gente remando. Qué hermosa la brisa del mar. Oh, y ahora nos encontramos en las cataratas del Niágara. Wow, qué hermosas estas cataratas. Ahora podemos ver la ciudad de París por la noche. Tenemos a la Torre Infel y podemos llegar hasta la cima de la torre. Y poder apreciar todas esas luces. Acá termina nuestro recorrido en el parque de F-Con. Y no se olviden pasar por este parque cuando vengan a Disney World. Gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado. Y no olvides de suscribirte y dejar tus comentarios. Y tocar la campanita. Y conmigo es hasta la próxima. Bye.